Hola, mi nombre es Sergio Alejandro Velázquez, soy de Colombia, de la ciudad de Medellín, tengo 19 años y actualmente voy en cuarto semestre de arquitectura y entreno gimnasia artística y contorsionismo. Este es mi video para presentar el casting para el Cirque du Soleil y pues les voy a contar algo de mi historia. Aproximadamente en el año 2009 los conocí a ustedes con dos de sus shows, que estos fueron Maricada y Alegría, y a partir de eso me llamó mucho la parte del arte circense del contorsionismo. Yo de manera autodidacta empecé a entrenar por mi cuenta en mi casa aproximadamente por dos años y en enero del 2011 entré a la Liga Antioquia de Gimnasia. En los primeros meses estuve entrenando y después pues le pregunté al presidente de la Liga si podía estar en la selección Antioquia y me dijeron que no. Me dijo que no principalmente porque yo ya estaba como que algo viejo para el deporte, que yo había iniciado muy tarde y pues en ese entonces yo tenía como 13 o 14 años más o menos y debía de haber empezado, no sé, desde los 6, 7 más o menos en el deporte. Hasta ahora sigo entrenando, competió en varias competencias tanto de manera departamental como internacional. En el 2014 estuve representando mi país en la ciudad de Panamá, allá me gané dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Aquí en Colombia he estado también compitiendo en varias competencias departamentales, también he ganado muchas medallas y me ha dejado muchos aprendizajes para crecer como persona. Hablando en cuanto a apoyo, pues la verdad por parte de la Liga no recibí. Gracias a Dios cuando competí en Panamá todo el apoyo fue por parte de mi familia, que me dieron como que esta oportunidad para viajar allá y pues hasta ahora sigo como con el contorsionismo que pienso que es mi fuerte y el talento que prima en mí y el cual me voy a presentar ante ustedes. El Cirque du Soleil para mí ha sido como uno de los mayores sueños que he tenido desde el 2009, desde que los conocí y pues pues la verdad no he presentado mi casting antes por miedo de no estar lo suficientemente preparado. Ahora pienso que lo estoy, pienso que tengo un muy buen nivel y espero pasar y trabajar con ustedes. En el 2011 tuve la oportunidad de verlos con el show de Kidam y en el 2013 volví a verlos con el show de Barikai. Entonces a continuación les voy a mostrar mis videos y espero que les guste mi talento. Gracias. 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 Gracias.